que tiene el socialismo del siglo XXI en España en estos momentos. Vamos a abrir nuestra segunda parte de la conversación con algunas preocupaciones que llegan a los Estados Unidos y particularmente a las cortes federales. Pareciera que la justicia española de alguna manera está tratando de evitar que se extraditen a personajes que son buscados en los Estados Unidos y que son venezolanos o vinculados a venezolanos por lavado de dinero. Que tienen fortunas inmensas, fortunas inmensas. Así es, por lavado de dinero, por corrupción. Hemos observado cómo buena parte de estos contratistas del régimen de Nicolás Maduro, boliburgueses, se han instalado en España como un nuevo paraíso para todos estos corruptos y que han comprado edificios completos, hasta castillos, el castillo del Alamín de Alejandro Betancourt, todos estos bolichicos. Ellos están allá de los más tranquilos y ahora pareciera que están mucho más cómodos con este gobierno socialista. Muchos han apelado que la ley española protege a todos estos tipos que están siendo buscados, entre los cuales aquí se espera, por ejemplo, a Nervis Villalobos, o a Rafael Reiter, a Alvarado y a toda esta gente que está ya haciendo vida y que pareciera que nunca van a regresar. Inclusive hasta el mismo escolta de Hugo Chávez que está siendo buscado por delitos de lavado de dinero en el estado de la Florida. ¿Tú ves que las instituciones, Marta, allá se están debilitando a tal extremo que se hacen cómplices de estos señores señalados por delitos de corrupción? Mira, toda generalización es peligrosa y es evidente que hay problemas en España y hay un intento absolutamente explícito, visible, del gobierno de Pedro Sánchez y del afán de control de la justicia de iglesias de acabar con la división de poderes. En estos días, Meibor, la discusión es inclusive dentro de esos canales que tiene prácticamente comprados el gobierno de Sánchez para defender su política indefendible. Figuras que dicen, bueno, murió Montesquieu, es decir, murió el que inventó y propuso la separación de poderes que es la esencia de la democracia, porque se establece una vigilancia de parte del poder judicial, vigilan y están pendientes y controlan a los posibles desmanes que puede hacer el gobierno. Bueno, eso está ocurriendo en este momento en España. Pedro Sánchez está haciendo intentos inicitados por controlar la justicia, porque los fiscales ya los controlan. Lamentablemente, una debilidad de la justicia española es que los fiscales, incluyendo el fiscal general del país, de la nación, es nombrado por el Estado español. Cuando el Estado español es tan, digamos, vulnerable y con tendencias tan extremas como el que estamos señalando de Pedro Sánchez, eso es gravísimo. Porque, por ejemplo, ahora tienen de fiscal general a una señora que fue ministra, o sea, cuatro días antes, es tan como los chavistas, que a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia eran diputados hoy y mañana ya eran miembros del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, un zafarrancho verdaderamente inaceptable en un país democrático. Bueno, pues en este momento esta ministra, que es ahora fiscal, están favoreciendo todos los mecanismos y todas las posibilidades de que, en primer lugar, el tema del separatismo catalán, de dividir a España. El objetivo es dividir a España. Los catalanes, no todos, porque es como un 40 y algo por ciento, no llega al 50 por ciento, pero es una cifra muy alta, de catalanes quieren separarse de España. Cosa que no lo permite la Constitución. Para eso tendría que cambiar la Constitución. Pero además de eso, el fiscal, la fiscal general, desde su puesto de militante del PSOE, porque es militante del PSOE, así haya dicho ayer que ya no milita en el PSOE para ser fiscal, porque venía de ser ministra del interior, de nada menos, de Sánchez. Entonces, en este momento, por ejemplo, hay una jueza que está investigando si la realización del acto masivo, el 8 de marzo, de las mujeres, dijéramos, disparó los casos de coronavirus con la muerte de gran cantidad de ancianos, de gran cantidad de personas, de españoles en España, porque aquello fue una explosión sin control. Y resulta que la policía judicial, la policía técnica judicial que nosotros conocemos en España, es ejercida aquí por la Guardia Civil, que está muy bien formada. Entonces, la Guardia Civil se forma en el área judicial y es utilizado como auxiliares por los tribunales para recabar información del Estado, todo lo que corresponde a todos los intríngulos y todos los mecanismos del Estado. Bueno, entonces resulta que hay una norma que establece que ningún Guardia Civil en función judicial puede darle información a su superior, ni al ministro del interior, ni al presidente de la República, no es república en el caso español, del reino español, etc. No les puede dar porque eso solamente se lo puede entregar a la juez o al juez. Bueno, despidió a todos los Guardias Civiles, el ministro del interior, que había sido juez antes, Marlaska, y hizo caída inmensa limpia con la ayuda, por supuesto, también de la fiscal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este momento estamos a un tris de que los fiscales, es otra cosa, tú no puedes enjuiciar si no hay acusación del fiscal. Y, en consecuencia, tú no puedes acusar a alguien del gobierno porque la fiscal es el gobierno. Y todos los demás fiscales también son pro-gobierno. Y, en consecuencia, no hay la posibilidad acusatoria. Entonces, ¿dónde queda la justicia? Por supuesto, hay muchísimos magistrados con independencia que en este momento están trabajando, pero que tienen muchas dificultades para ejercer un trabajo de indagación objetiva a la hora de sancionar. Y de eso se amparan, justamente, y la sociedad a la que aspira el maduro español, que es Iglesias, y el señor Pedro Sánchez, es quitar todas esas trabas que producen la separación de poderes para poder hablar de un solo poder y de un gobierno que se aterriza en el poder, como es el caso del chavismo en Venezuela, que lleva más de 20 años. Eso es lo que está en peligro y está en juego. Y eso beneficia, sin duda alguna, a todos estos corruptos venezolanos que se están yendo a España. A eso voy. Exacto. Continuamos. Sí, sí, sí. No, no, fíjate, aquí tú citaste unos cuantos casos, pero es que se han apoderado de mansiones en las urbanizaciones más lujosas. Son miles de millones de dólares y de euros que manejan. Tienen casas en las zonas de veraneo más importantes de España y saben que están siendo perseguidos. Pero bueno, no se reunió el ministro de Transporte, que es uno de los puestos, además, que era secretario de organización del PSOE antes de ser ministro. No se reunió con una que tiene sanciones de la Unión Europea completa, como es el caso de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de España. No la fue a buscar en su automóvil, no la sacó del avión, no la llevó al VIP, no protegió las maletas que tenían con supuestamente el oro y el dinero para corromper a los que están aquí, a la gente del gobierno y a la gente que toma decisiones. Bueno, y no saben que esos señores están aquí protegidos. No saben o no. Pero sí es que aquí hay dos embajadores. Espera, aquí hay, en España, el embajador español de, corrijo, el embajador de Maduro y el embajador de Guaidó. Sí, ciertamente. Y se llevó las manos. Por cierto, fíjate que Pedro Sánchez no recibió a Guaidó. En su visita a Europa, el único país democrático que no recibió a Guaidó fue España a través de Pedro Sánchez. No lo recibió. Sí, ciertamente. Otra cosa que nos llama mucho la atención de lo que está ocurriendo en España, donde la prensa está dándole duro, es el hecho de este embajador de España en Venezuela en la época de Hugo Chávez y todos esos juegos de corrupción. ¿Habrá alguna oportunidad de que eso se investigue allá y se llegue a alguna conclusión o forma parte de...? Se está investigando aquí, sí, claro. Ya el hombre está sancionado. Pero Morodo, fíjate, Morodo fue embajador del hoy mercenario zapatero. Zapatero. En el gobierno del zapatero, que fue un gobierno que dejó arruinada a España, hubo que hacer sacrificios enormes para poder volver a subir el empleo, a que la economía fuera ligeramente próspera, fue con el gobierno del zapatero. Fue un desastre. Bueno, Morodo estaba... Yo recuerdo que yo estaba entonces muy activa en Venezuela y escribí... Entonces escribía en el diario El Universal, estaba en Televen y en Unión Radio. Y un día Morodo escribía en el diario El Nacional artículos a cada rato, pero con unos elogios a Chávez verdaderamente impresionantes. Entonces un día yo, en mi artículo de El Universal, le dije, pero bueno, ¿esto es un embajador o es un señor pagado por Chávez para defender su régimen, que es indefendible? Porque además un embajador de un país democrático como es España no puede parcializarse a favor de un presidente. Tiene que estar bien con todo, tiene que hablar con todos los partidos políticos de ese país, en este caso de Venezuela. Bueno, escribí artículos que te digo que no lo hace uno por encargo para vender un producto. Una cosa increíble. ¿Y qué es lo que terminó siendo? Recibió 35 billones de euros de PDVSA sin que se justificase una sola acción. Porque además es que él ni entiende de petróleo, ni estaba en ese momento en nada, ni su hijo, que fue el que lo recibió tampoco, ni su mujer, que también tiene otro dineral en sus cuentas. Nada, nada de eso. Y es que no solamente tenemos el caso de Morodo, que está siendo investigado por la justicia española y ha sido ya divulgado oficialmente por los tribunales. Yo sí creo que va... En primer lugar, ya hay congelamiento del dinero, según tengo entendido. Y, pero es que recién hace cuatro o cinco días se descubrió que tres millones y medio de euros partieron hasta el consulado de Milán, de Venezuela, de la Venezuela de Chávez, al consulado de Milán, para auxiliar a las cinco estrellas, el partido que hoy es socio del poder en Italia. Tres millones y medio. ¿Cuánto dinero ha salido de Venezuela? Tanto de manos de, por ejemplo, en este momento, Mabor, lo que está ocurriendo en Estados Unidos está en buena parte financiado por muchos corruptos chavistas que todavía siguen en Estados Unidos con sus fortunas, sin que el gobierno de Trump o la justicia norteamericana les haya tocado. Porque eso es así. Sí, sí. Claro, hay muchos que han sido ya, el de Puerto Andrade, hay muchísimos, Borrín, hay muchos de ellos ya. Supongo que llegarán a muchos otros. Pero están financiando a esos tipos que están en las calles, rompiendo vehículos, mofándose de la gente, hiriendo a la gente y yendo en contra del presidente Trump. Eso es así. Así es. Vámonos a Venezuela, Marta. Bueno, peor imposible. Tenemos a un régimen atornillado. Todas las indicaciones señalan que a raíz de la fallida operación Gedeón y toda esta acción que realmente no se entiende todavía, se está investigando, pero hay muchos lados oscuros allí, el régimen se atornilló. El régimen está ahora más fuerte, la oposición está dividida, hay una desilusión importante por parte de los venezolanos ante el modelo del presidente interino, del gobierno interino, etc. Y bajó toda esa presión de calle ya el venezolano está ocupado del día a día y está realmente frustrado ante todas las estrategias que se han puesto, pero que terminan en nada. También hay desacuerdos y desesperanza por un posible acuerdo para que alguna parte de esta oposición que está dividida, como decimos, forme parte de esta nueva comparsa electoral con unos rectores que pertenecen al chavismo, que fueron designados de manera fraudulenta por el Tribunal Supremo del régimen y que ha cambiado el espectro que se venía manejando al menos como una especulación. Entonces, estamos frente a un proceso electoral fraudulento que muy probablemente no vaya a ser reconocido por la comunidad internacional, cosa que a Maduro le sabe a bien poco, porque su interés es el interés de mantenerse en el poder y de hacerse unas instituciones que estén bajo su punto y mando. Entonces, ¿cómo ves esto? Vimos lo que ocurrió con Primero Justicia, con Acción Democrática. Ahora están ya por el mismo camino esta voluntad popular y un nuevo tiempo. Ya están. Seguramente de hoy a mañana también los secuestran. Sí, entonces, ¿para dónde vamos? Quiero otra opinión. Varias cosas de lo que tú has dicho, mira, varias cosas. Yo no creo que la Operación Gedeón se frustró. La Operación Gedeón cuando Guaidó o en este caso su emisario decidió que no iba a continuar exacto, que no iba a continuar con la Operación Gedeón. Recordemos que el general que está hoy en Estados Unidos, que estaba en Colombia, Clíber Alcalá, Clíber Alcalá, Clíber Alcalá Cordones, era el que llevaba la, digamos, la batuta, ¿no? y el avaricioso, realmente, el vendido al mejor postor del norteamericano, que no recuerdo el nombre ahora tampoco. Jordan Goudreau. Goudreau. El Goudreau era que, que bueno, que sí, que él iba adelante con eso, le pagara quien le pagara y el mejor pagador con ese se iba, como el efecto culo. Porque el Sequea, el militar Sequea, que era mano derecha, que me dicen que tiene una habilidad para cambiarse de un lugar y de otro y de otro y traicionar a todo el mundo verdaderamente impresionante, fue el que ido Alcalá, el que materializó toda la operación. Y ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, que de no estar el Goudreau manejando esta cosa y siendo él el que protagonizaba este evento ridículo que llegó al fin? Sus dos compinches, los dos únicos norteamericanos que formaban parte de su empresa, van a estar en el peñero, estamos hablando de un peñero, explícale a tu audiencia lo que es un peñero, es un barquito que usan los pescadores, una cosa mínima que a veces ni motor tienen. Bueno, iban en el en el en el en el en el peñero que llegó a Macuto y fue el que no fue disparado, no fue disparado, no hubo ningún muerto ahí, todos los demás fueron quedaron muertos en el otro peñero. Ajá, ¿por qué siendo ellos dos los que comandaban el evento se fueron el mismo peñero? No, no les hicieron absolutamente nada, están, me dicen, siendo tratados a cuerpo de rey, este, mientras que los demás, los que de buena fe iban pensando que sí, que iban a intentar liberarse de Maduro, están o muertos o siendo en este momento torturados. Bueno, simplemente Maduro asumió para sí la la operación Gedeón para debilitar como en efecto logró, tal como tú señalas, y dividir aún todavía más a la oposición, ¿no? Eso por una parte, por otra, el tema fundamental de ahora, qué es lo que está ocurriendo ahora. Tú dices que Maduro está fortalecido. Maduro, cualquier maniobra que él haga no tiene que ver con su fortalecimiento. En el momento en que los militares digan, hasta aquí llegamos, se acabó Maduro. Porque la fuerza de Maduro es las armas de los militares y la violencia militar haciendo lo que está haciendo, torturando a los presos políticos, dedicándose al narcotráfico de una manera voraz, ocupando los mejores puestos, si no hay divisas para ellos, siempre hay divisas para mantener sus cuentas, por último les dio la gasolina, que son los que trapichean con la gasolina, en fin, todo eso lo hacen los militares y por eso Maduro es fuerte y por eso justamente Guaidó, con todo el apoyo de Estados Unidos, es débil, porque hasta ahora se ha demostrado que no hay ningún país que esté dispuesto a utilizar la violencia para sacar a Maduro y que a Maduro no se le puede sacar sino por la violencia, por cuanto está siendo apoyado por los fusiles, por todas las armas de los militares venezolanos. No solamente eso, Marta, Maduro cuenta con el apoyo de grupos terroristas de talante internacional. Eso es importantísimo. No solamente esa disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas, del ELN, sino también de grupos como Hezbollah, como Hamas, como los grupos de la Guardia Revolucionaria iraní, es decir, es un cóctel de toda la criminalidad del planeta que está allí defendiendo y tratando, porque esto es importante que mucha gente entienda, cuando los grupos criminales de este calibre entran y hacen una fusión con el poder político que gobierna, con las fuerzas del orden, con las fuerzas del orden, en Venezuela hay una unidad cívico-militar vinculada a este grupo gobernante, esta coalición poderosa y esto es el estado perfecto para las organizaciones criminales. Eso lo aspiraban con el mismo Pablo Escobar, lo aspiraban en México con el grupo del cartel de Sinaloa, se ha logrado en buena medida en Honduras, pero en Venezuela es tal vez el modelo más perfecto que se ha logrado en relación a esa alianza poderosa de organizaciones criminales con el poder gobernante y cuando eso ocurre es muy difícil que los actores que pretenden transformar esa unidad y quitarle el poder a esos grupos puedan tener éxito porque entre otras cosas el crimen organizado penetra a las organizaciones políticas, trata de comprarlas, de ofrecerles dinero para las campañas electorales, les ofrece dinero, les cambia, les transforma porque esa es la función y esa es una de las herramientas claves del crimen organizado. Entonces, ¿cómo romper esa estrategia a través de diálogos, a través de modelos diplomáticos, etcétera? Hemos visto que no se ha producido un avance significativo. Muchos me decían, bueno, vamos a sentarnos a dialogar con el régimen, con el régimen criminal que siempre utiliza estas opciones que ofrece la comunidad internacional para ganar tiempo y para ensancharse más en el poder y fortalecerse. De allí que planteamos justamente eso. Discúlpame, Marta, ¿cómo hacer? O sea, en estos momentos la coalición internacional que apoya los grupos democráticos en Venezuela también están lidiando con los propios demonios internos, producto de lo que veníamos hablando, de los grupos globalizantes, del socialismo del siglo XXI mezclado, tratando de destabilizar esos países Brasil, Colombia, que son aliados importantes de los Estados Unidos para lograr una estrategia exitosa que acabe con el régimen de Nicolás Maduro, porque ya vimos que con las sanciones, si bien es cierto, se ha debilitado el régimen desde el punto de vista financiero, salen estos aliados que tienen años de experiencia con sanciones a salvarle el pellejo a Maduro cada vez que pueden. Ahora hasta el mismo México ha anunciado que está en disposición de ayudar al régimen. Entonces, es una situación bastante compleja. Bastante no, muy compleja, muy, muy compleja. Muy compleja y fíjate, el panorama que tú resiliabas con tanta precisión de los militares que apoyan a Maduro con todo el armamento, de los grupos terroristas que anidan en Venezuela y no te olvides de los cubanos también. El punto es que conforman un poder tan peligroso de ser atacado porque responde por diferentes están también, oye, estaba viendo las dificultades que tiene el régimen ahora porque aparentemente el niño que asesinó el tipo de los fuerzas del 23 de enero como se llama el de los no me acuerdo del grupo este de Wiglexi Wiglexi No, 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 ese es el de Petari el de Petari el de 23 de enero es un Tupamaro del grupo Tupamaro que se ha cometido en partido que asesinó a un jovencito de 16 años en su casa aparentemente el tipo no sé si es con autor de menores es muy probable que entre las virtudes que tiene este eso también, ¿no? por supuesto entre comillas el caso es que como por ejemplo Estados Unidos es un país tan poderoso pudo hacernos generar la esperanza como nos generó de que todas las opciones estaban sobre la mesa o estaban en la mano ¿tú crees que tal como está Venezuela hoy puede ser atacada teniendo los grupos del chavismo diseminados por toda Venezuela armados hasta los dientes? Este el ELN que domina en las tres cuartas partes del país la disidencia de de las FARC que son mucho más sanguinarias todavía que el ELN que se ha puesto más en materia de hacer negocios y de recibir órdenes para hacer cosas nunca buenas luego el tema de Irán el tema de la Hezbollah todos los islámicos que llegan con pasaporte venezolano a cualquier parte del mundo son miembros de esas organizaciones durante mucho tiempo pasaron por ser pacíficos ciudadanos con un pasaporte de un país hay pobrecitos Venezuela ¿no? Entonces descartado como está la digamos la intervención ni multinacional ni uninacional de un país poderoso como pudiera ser Estados Unidos ¿cómo sacas tú a Maduro del poder en las condiciones en que está con un Guaidó sin experiencia y que aunque la tuviera porque hay partidos con experiencia fíjate lo que le ha ocurrido ahora Acción Democrática Primero Justicia son partidos que han sido ya absorbidos tomados robados secuestrados por el chavismo a través de que de un transfuga cada uno un transfuga de Primero Justicia y un transfuga de Acción Democrática uno solo se apoderó del partido por decisión del bufete oficial del chavismo que es el Tribunal Supremo de Justicia entonces ahora y para allá van como te decía Voluntad Popular y van también el partido de Rosales en la Zulia ¿qué elecciones van a hacer ellos? ¿con qué? bueno con unos partidos que no existen que existen en la resistencia es decir porque la Asamblea Nacional ya dijo no vamos a aceptar nada de eso pero ¿qué poder tiene la Asamblea Nacional si no ha podido ni siquiera nombrar un Consejo Nacional Electoral con el tiempo que ha tenido ¿y por qué no la ha nombrado? porque tenía temor casi ninguno quería ser miembro del Consejo Nacional Electoral como ninguno de los que están en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio porque van derechos a las cárceles a ser torturados o los asesinan o simplemente tienen que irse del país y algunos de ellos se están pasando hambre porque no tienen asignación que le dé nadie ninguno entonces la situación del país es absolutamente imposible de solucionar con las fuerzas como están estructuradas en la actualidad es físicamente imposible ahora ¿cuánto va a durar? no sabemos porque a lo mejor alguno muy necesitado que necesita los 14 millones o 15 millones de dólares que pagan por la cabeza de Maduro oye tiene la suerte de coger una pistola y darle un eso pudiera ocurrir pero es muy improbable en vista también del cuidado que tienen los militares de cuidar al pollo de los huevos de oro como es la gallina pollo de los huevos la gallina sí gallina pollo de oro sí gallina porque gallina es sí sí así mira tenía antes de concluir porque no sé que fíjate ayer siete venezolanos importantes como María Corina Machado António Ledesma Diego Arria Humberto Calderón Berti que fue embajador de Guaidó en Colombia hasta no hace mucho Carlos Ortega un dirigente sindical que está exiliado en Perú desde hace mucho tiempo Enrique Aristilleta que formó parte de la junta de gobierno cuando cayó Pérez Jiménez Enrique Aristilleta Granco y Asturbal Aguiar que estuvo asociado durante mucho tiempo tú lo conoces al partido social Cristiano Copay que fue un partido también absorbido por en una época anterior Copay desapareció como partido bueno ellos emitieron un comunicado que dirigieron a la comunidad internacional y piden una acción internacional de paz o de guerra o de lo que sea realmente ya no lo dicen en estos términos pero eso es así porque solos no podemos y esa es la gran expresión solos no podemos y con las sanciones como han venido haciendo hasta ahora si bien es cierto que a Maduro le dejan sin armas para seguir conquistando y ganando adeptos Maduro está solo en el mundo pero está acompañado de los que le interesan está acompañado de China que desangra Venezuela está acompañado de Rusia que desangra Venezuela de las sanguijuelas también del castrismo y de todos los que le interesan y ese es otro que le interesa solamente estar en el poder y tú y yo estamos aquí desgranando un montón de verdades que se quedan en tu espacio que seguramente convencen a mucha gente que sabe mucha gente que estamos diciendo la verdad que tenemos un dolor inmenso en el momento que estamos diciendo reconociendo esto que es tan doloroso pero que es la verdad llana y pura no tenemos otra fórmula y por aquí hay un montón de informaciones que todas son terribles producidas por el chavismo siguen las torturas en las cárceles sigue gente absolutamente inocente hay gente que no tiene nada que comer los niños mueren de una desnutrición aterradora no tienen agua todavía hay gente que sale a protestar pusieron preso a uno de aporrea que aporrea era la voz del chavista no hace mucho lo pusieron preso por criticar el hecho de que no había agua y por criticar lo que están haciendo con la gasolina y lo pusieron preso y lo están torturando ahora figura de tu sí y otro otro de los aspectos preocupantes Marta es a la dolarización de la economía que está sirviendo como si se quiere máquina tal vez la más grande que se ha llevado en América Latina lavado lavado de la industria criminal yo tengo muchos amigos que tienen tiendas y supermercados en Venezuela y están de verdad aterrados porque hay mucha gente que llega con billetes en efectivo de dólares que son los que les gusta al régimen y son muchos ¿no? y entonces estaba conversando hace unos días con un gran amigo que me decía él está en Puerto la Cruz y me decía tú no tienes idea de lo que está ocurriendo aquí llegan muchachitos que 15 20 años con billetes a comprar en efectivo y cuando uno los pasa por la máquina los billetes son son reales o sea no son billetes falsos y se los lleva ¿no? o sea hay una inmensa cantidad de dinero en efectivo moviéndose en la economía cuando él me decía que cuando se veía las personas que estaban usando esos billetes obviamente se sentía que no había ninguna relación y que no podría esa gente construían edificios oye construían edificios espectaculares frente al que al que al apartamento que yo que tengo Caracas en mí y con el que he vivido muchos años enfrente construyeron un edificio espectacular con una piscina prodigiosa están haciendo un pozo ahora como hay escasez de agua entonces están porque hay pozos que los hacen y así en todas partes los condominios ya no se pagan en bolívares se pagan en dólares y si no los tienes te tienes que avispar para conseguirlos como sea porque si no no puedes permanecer en ese lugar algo verdaderamente claro la dolarización es buena si los salarios pudieran ser también en dólares ¿verdad? y fuera el aparato del Estado que recibiera sus divisas producto de la venta petrolera pero es que hace mucho tiempo ya que Maduro y la Venezuela de Maduro no vende petróleo por las sanciones porque tampoco consiguen avilleras que se lo transporten porque también hay sanciones para las avilleras y todo eso está muy bien yo estoy totalmente de acuerdo con las sanciones pero en todo caso ellos que están en el mundo del narcotráfico y en el mundo de la delincuencia organizada tienen todas las de ganar frente a al desvalimiento que tienen que tenemos los demás ciudadanos que tú no vas a creer por ejemplo que mi sueldo de jubilada universitaria de profesora de educación exclusiva de la Universidad de Zulia no me alcanza para pagar el condominio del apartamento que tengo en Caracas o sea porque es en Bolívares ¿cierto? claro 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 es en Bolívares claro creo 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 que gano algo así como 5 millones o algo así 6 millones una cosa ridícula o sea nada y el condominio si viene una cuota especial puede ser de 20 y de 30 millones de cuota especial si se te daña el el dijéramos el asesor si se te daña el portón de la entrada una cosa insólita son cosas que no no te caben en la cabeza y que las cuentas aquí no te creen las cuentas aquí no se cree ciertamente cuando uno habla en grupos de discusión en los llamados centros de pensamiento y se explica que el ciudadano común y corriente tiene un sueldo de 2 dólares a veces dependiendo del cambio 3 dólares como viven entonces allí es donde está otra de las grandes preocupaciones y es que el crimen organizado tiene todas esas estrategias para penetrar la gente para dominar a la sociedad a través de los mecanismos que utiliza que son muchísimo más ágiles que la aplicación de la justicia para penetrarlos ¿no? o sea tú sabes esto puede parecer una anécdota pero es que ilustra hasta el extremo que hemos llegado un extremo que repito se dice y no se cree la gasolina iraní llegó y tenía algo así como 147 o por ahí una barbaridad octano una gasolina que no se conoce en Venezuela los vehículos ponen 91 octanos 95 creo que es o 96 y ya eran los dos tipos de gasolina bueno entonces llega y no pueden rebajar queremos el octanaje porque todas las las refinerías están dañadas están reparando ahora la de cardón aparentemente y lograron a través de mezclar toda una serie de digamos de formas de combustible pero después se les ocurre cuando ya la han rebajado como para que esté en 91 octanos que por qué no la rebajan más para rendirla y entonces la convirtieron en en 81 octanos y entonces ha corroído los vehículos el 20% de los vehículos de Venezuela están en en la calle sin poderse encender porque se han sido dañados porque ya de por sí el parque automotor está muy lesionado muy endeble muy 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 susceptible de dañarse en Venezuela porque no se han conseguido repuesto porque los talleres este no 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 nos encuentran en fin por el desastre que todos conocemos y que 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 es que es lo que ocurrió por ejemplo con el el confinamiento primero del coronavirus en Venezuela no había casi coronavirus en ese momento esa es la verdad pero él decreta el el confinamiento porque no tiene gasolina se le acabó la gasolina y cómo hace con tanto vehículo en la calle y con la gente yendo a trabajar entonces decide que no que vamos a confinar a todo el mundo entonces hizo el confinamiento para hasta que que tendiera una red que 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 trajera gasolina como es el caso de 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 Irán que por cierto se llevaron con los aviones se llevaron cinco toneladas de oro para la gasolina que se llevaron o sea es la gasolina más cara que ha habido vendida en el mundo jamás según explican los expertos bueno eh llegó la llegó la gasolina y ahora que hacen con con teniendo el 7x7 tú sabes lo que es el 7x7 que puso Maduro que 7 días están confinados y 7 días van a trabajar tú dime a mí que hace un restaurante que abre 7 días y 7 días cierra que hace una una fábrica de ropa que hace cualquier cualquier empresa que hace y están todos quebrados pero Maduro no le importa cuanto más quebrados estén mejor porque menos enemigos tienen viste de que para todo comunistoide un empresario es un enemigo y a eso hemos llegado a eso hemos llegado y esa es dijéramos la filosofía que tú observas lamentablemente no con los extremos que acabamos de amarrar de Venezuela claro está pero están están los indicadores en España si no hacen los correctivos a tiempo si se parece muchísimo uno de los pocos motores que el régimen todavía maneja muy bien y es porque la izquierda internacional lo hace muy bien es la propaganda el manejo de la narrativa y la manipulación observamos que cada vez es menos posible por llamarlo de esa forma hacer frente a esa maquinaria que es poderosa porque tiene ahí hay de todo están los medios estos preponderantes del régimen están también las granjas de troles que activan cada vez que algún opositor va a hablar o alguna persona que quiere decir algo importante va a hablar entonces se activan todas esas cuentas en todas las redes sociales para desvirtuar y desinformar y manipular y ahora se les dio por contratar empresas internacionales que están denunciando directamente en Google o en los servidores cualquier portal o programa que no le interesa al régimen de Maduro entonces son son herramientas que son ampliamente conocidas ellos se ve que manejan el sistema de hacker el sistema de tecnología muy bien y esto ha hecho que las críticas y las tendencias que el régimen quiere subir las sube y se mantienen se han eliminado cuentas de Twitter etcétera pero sigue manejándose muy bien esa retórica y hasta con las criptomonedas y mientras tanto el periodismo en Venezuela independiente pues sufre los estragos de toda esta aparataje del régimen y para acabar de completar aparataje delictivo porque lo utilizan para el delito y el programa por ejemplo de Diosdado Cabello que dicta la pauta y hace chistes y mofas de todo aquel que es un retorceso a la edad media ¿tú crees que en la edad media había algo así parecido a esa monstruosidad? no a la edad precámbrica ves ahí el tipo con el el mazo pero este se mantiene se mantiene y cada día pues la gente está más cerrada desde el punto de vista comunicacional porque las alternativas se están disminuyendo y le quitaron directv que que pusieron presos a los pobres directores a los pobres gerentes que era administrado desde fuera y y era una forma además de distracción ¿tú te imaginas lo que significa la vida en Venezuela hoy? es algo verdaderamente terrible aterrador eso 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 no hay que estar ahí por eso cuando cuando aparece una chica por ejemplo creo que era dominicana hablando del parto humanitario es que es que de verdad lo que provoca es retorcer el sueño porque ¿cómo van a hablar del parto humanitario en Venezuela? con una salud pública destruida unos hospitales derruidos por completo sin medicamentos fíjate la mayor parte de las muertes que se han producido y de eso no te dice ni pío el régimen es de sanitarios porque son los que están expuestos todo el tiempo atendiendo a los enfermos que les llegan a los hospitales y a los centros de atención del coronavirus pero sin insumos ellos mira no han tenido pero si no tienen agua en los hospitales no hay no hay antisépticos no hay jabón no hay no hay en la batase en absoluto no hay ninguno de los insumos que en cualquier parte del mundo proveen para proteger a sus sanitarios o sus médicos a sus enfermeros a sus enfermeras a los policías que están cuidando en fin a todo el mundo bueno y ahora ¿qué va a ser maduro hoy? que hubo trescientos y pico muertos en un solo día y ahora son de verdad y se supone que oculta unos cuantos y que ya han sobrepasado los tres van para los cuatro mil conciados ¿qué se va a hacer? ¿seguir ocultándonos? y la ONU dice no creemos en las cifras de Maduro pero no le hace nada y tiene al embajador ¿verdad? y ahí está comprando inclusive comprando conciencia porque claro como el narcotráfico produce muchísimas divisas y ahí están con esas divisas porque de petróleo no son sí ayer ganaron otro adecto en el Consejo de Seguridad porque entró México a ver de las rotaciones y va a entrar Dominicana que también cogea de celular va a entrar también no sé si ya entró lo importante que uno observa es que pareciera que hay como si bien por unos años esa marea roja que había cubierto parte de América del Sur y Centroamérica estaba disminuyéndose ahora parece que está reflotando está reflotando ayer tuvimos oportunidad de conversar con un periodista mexicano que nos decía cómo se está moviendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ese modelo del socialismo del siglo XXI penetrando caminando queriéndose imponer en México pero sin embargo es muy impopular la popularidad de López Obrador ha caído de manera vertical no lo quiera además es un hombre muy senil lo que dice y hace es estrambótico ciertamente yo no sé cómo los mexicanos lo aguantan pero no creo que salga reeleito no pues de acuerdo al periodista sí porque destruyeron y dividieron o sea la oposición está muy débil en México y ahora se están preparando para elecciones y hay una especie de manejo si se quiere dominante del partido de López Obrador y de la narrativa te estaba conversando esto porque leyendo los documentos del foro de Sao Pablo nos enteramos que por ejemplo en Caracas va a abrirse la escuela de comunicación vinculada al foro de Sao Pablo ellos han hecho especial hincapié en esas estrategias comunicacionales porque a la final esta especie de guerra que estamos viviendo es una guerra de narrativas una guerra diferente a las bombas o los fusiles esto es una guerra de opinión pública y ellos han venido avanzando han crecido y en combinación con otros movimientos que si bien los objetivos no son exactamente el mismo se parecen bastante han estado dominando medios alternativos y medios en muchos países que están cerrando los espacios aquí hoy Marta te cuento que hay una discusión importante porque en el Consejo en el Congreso de los Estados Unidos se está discutiendo regular por ejemplo a las grandes compañías de tecnología como Google porque tiene que definirse ellos gozan de unos beneficios que le otorgó el gobierno de los Estados Unidos pero hoy en día se han dedicado a establecer un tipo de censura para todas aquellas voces que están en contra de estos modelos de globalización de soros etcétera y se han convertido en editores cosas que no eran porque justamente los beneficios que lograron estaban basados en que era la libertad de expresión en el internet y que no iban a censurar pero como ahora se ha aprobado eso entonces están tratando de cambiar no sabemos si van a tener éxito o no estos parlamentarios que están proponiendo el cambio pero se nota se nota que hay una tendencia a favorecer ese tipo que va contra la libertad tradicional de los Estados Unidos oye y contra la defensa de la libertad de expresión porque eso no es libertad de expresión es que la extensión de estas grandes organizaciones dijéramos de las nuevas tecnologías es tal que hablar de libertad individual y de autodeterminación es una ridiculez es algo que sabemos que todos pertenecemos a listas tanto de consumidores como de cualquier otra cosa sobre todo en el ámbito ideológico porque también operan en el ámbito ideológico como tú estabas diciendo yo quería citarte el caso que me está preocupando muchísimo por la cantidad de protestas y por la precariedad en la que están enfrentando dado que buena parte del ingreso original de Bolivia era producto de lo que le daban en Venezuela y también del narcotráfico de la cocaína la situación que está pasando el nuevo gobierno y la angustia con la extensión que ha habido del coronavirus y las protestas de los ciudadanos porque no les atienden porque no hay recursos y claro ¿a qué países dirigen para recibir recursos? y todos los países están tratando de solucionar su propio problema que es enorme en cada uno de los países donde hay coronavirus y en el caso por ejemplo de Brasil Brasil es el segundo país con más coronavirus en este momento del mundo es algo terrible y si bien es cierto que Bolsonaro no se ha movido con particular inteligencia en ese caso él no es el culpable porque han hecho lo que han podido también de acuerdo a su disponibilidad y tú ves Colombia está muy fuerte también con el coronavirus independientemente de los esfuerzos de Duque Argentina es un país muy azotado también por el coronavirus está en el caso de América Latina está la extensión en plena efervescencia como está ocurriendo también en Venezuela hay uno o dos países donde han actuado con mucho destino entre ellos creo que El Salvador sorprendentemente pero los demás están muy mal y en el caso de a mí me preocupa porque ha crecido el más el partido de Evo Morales en Bolivia y otra cosa tú te has dado cuenta Mabel seguro porque estás muy bien informada de cómo en información por ejemplo en Google en mi en mi móvil lo busco en Google ¿verdad? y entonces me encuentro con un con un un apartado que es que tienen como 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 un periódico es decir como un medio de comunicación ellos ¿no? y entonces sí pero te voy a decir una cosa es que ahí están todos los países que están en contra de 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 Estados Unidos y están divulgando esta especie de que Estados Unidos y no sé si la la Universidad de Harvard o o no sé si es la MIT o de esas grandes prestigiosas centros del saber la información de que la OEA hizo fraude en las elecciones de Bolivia y que ciertamente Evo Morales ganó las elecciones, lo cual es una mentira como una catedral, porque los propios expertos bolivianos indagaron y las universidades hicieron investigación y había un fraude como una catedral eso es así, pero ya han difundido y se ha sumado el presidente argentino a la especie de que hubo fraude en contra de Evo Morales y se ha sumado también el mexicano López Obrador de que ha habido fraude entonces tú te das cuenta de que estás maniatada tú puedes disponer la verdad, pero no tienes medios a través de las para decirlo o gente que te crea porque ya está muy minada por las mentiras que se divulgan muy atractivamente y con una profusión tremenda, enorme Yo he estado conversando con mucha gente en Bolivia que están muy preocupados porque el gobierno interino que empezó con muy buen pie empezó también a cometer algunos errores que la izquierda encabezada por el MAS ha utilizado como un mecanismo de choque importante contra la presidenta interina de Añez Por ejemplo de lanzarse de candidata Exactamente y también la división que hay de la oposición para las elecciones que ya fueron fijadas para el 6 de septiembre entonces estamos frente a un gobierno interino que nació con buen pie pero que la izquierda se ha tratado aprovechando los errores golpeándole golpeándole duramente está el problema del financiamiento del Estado está también la división del bloque anti-MAS para las elecciones y otro aspecto importante y es que el crimen organizado que no tiene la más mínima intención ni interés de que se produzca realmente un cambio político en Bolivia ha empezado también a influenciar a dividir a corromper que ya lo había hecho pero en esencia para evitar que el resultado de esas elecciones sea diferente a que el más vuelva al poder recupere y allí entonces empieza una inversión ¿y cómo está upando en esa dirección que tú señalas Pablo Iglesias desde el gobierno español? porque fue uno de los beneficiarios recibió un dineral de él y Monedero Monedero recibió casi medio millón de euros por un trabajo que nunca hizo porque además no se iba a hacer tú alguna vez has hablado o has visto un proyecto de unificación de la moneda en América Latina entre todos los países de dijéramos por chavistas de unificar la moneda yo nunca lo he visto bueno cobró medio millón de euros por eso y recibió un montón de dinero Pablo Iglesias también y lo suyo lo mismo que ocurrió en Nicaragua con las puertas de Venezuela y desde luego en Venezuela que era para ellos la tierra prometida si esa investigación sobre el financiamiento a Podemos y a través de la consultora Neurona que queda en México por cierto está bajo investigación pero es que ahí nos volvemos al tema de que las instituciones están debilitadas y están penetradas por el crimen organizado cada vez que se intenta a través de los nuevos actores políticos que tienen el poder hacer una investigación y llegar a una conclusión todo se para no concluye nada hay un senador allá que también estaba investigando los vínculos de Evo Morales con algunos empresarios pero no llega nada porque hay una debilidad el vicepresidente que está preso que está preso por narcotraficante no, no, no es un militar entonces no es el vicepresidente era un militar segundo de a bordo con mucho poder lo que ocurre entonces es que en ese escenario las fuerzas de cambio de transición se ven debilitadas porque el el crimen organizado a través de sus actores políticos sabe perfectamente cuándo atacar y hay algunos políticos de transición que no tienen ni las herramientas ni el conocimiento ni la malicia ni la malicia de actuar y de trabajar creo que uno de los aspectos que nos muestra Bolivia en ese escenario tan preocupante es que la falta de unidad de los grupos democráticos que realmente buscan el cambio es un factor clave es un factor clave y no me digas que el expresidente ese que se lanza siempre se está volviendo a lanzar sí Tuto Quiroga Tuto Quiroga está metido en la lista y hay varios varios que lo único que hacen es dividir el voto y no sabemos cómo cómo va a procederse porque también en septiembre va a estar en su máxima ebullición la crisis económica producto de la paralización del aparato productivo por el coronavirus y esos son elementos que favorecen a el partido de Evo Morales que está muy activo y tiene obviamente todos los fondos y que tiene dinero en el exterior en el Banco del Vaticano entre otros y en todas partes porque hay una una red de corrupción que tiene también instituciones financieras a lo largo y ancho de América Latina y incluyendo Centroamérica donde pues se han hecho investigaciones importantes te quería comentar que dijiste que en El Salvador estaban bien las cosas no sé si en El Salvador no estoy muy segura si en El Salvador de Nayib Bukele se han presentado unos escándalos que se han denunciado a través de los trabajadores sanitarios porque un grupo de venezolanos que sirve de asesores a el gobierno del presidente Bukele suministró una serie de instrucciones porque ellos son parte de la mesa que trabaja el tema del coronavirus la emergencia pero Bukele está en contra de Maduro Bukele está en contra de Maduro pero hay un grupo de voluntad popular allí que está trabajando en la mesa de emergencia en calidad de asesores y estos señores hicieron instrucciones para que el departamento de salud ocultara o no hiciera los exámenes del coronavirus a todos los pacientes y que no contaran los casos para de alguna manera manipular los números esto ha sido un gran escándalo allá está en investigación ha salido el ministro a decir que bueno que no que los asesores no fueron los que tomaron ha tenido un controlazo con el parlamento también y ha tenido porque tiene una tendencia autoritaria y ahí vemos una pugna política que segurito va a presentarse con mayor refuerzo en los próximos meses porque se busca que tanto el poder legislativo como el poder judicial tengan alguna afinidad con el poder ejecutivo y eso también se conoce ya como autoritarismo la historia que no sabemos de memoria seguramente y bueno ya la estamos viendo en otro lado Marta nos estamos acercando al final de esta emisión mira yo te voy a decir una cosa estoy asombrada de la capacidad de aguante que tú tienes y yo también de la tuya mira te voy a decir una cosa pero es que tú eres todos los días eres de una persistencia y de una de una de una inteligencia y de una dijéramos capacidad de seguir luchando por lo que crees que eres admirable realmente me encanta ser tu amiga y a mí también he aprendido muchísimo de ti así que nos despedimos Marta bueno este mes es el mes del día del periodista allá en Venezuela hay muy pocas cosas que celebrar pero bueno quería que en tus últimas reflexiones le des una visión a este día del periodista que se celebra el 27 de junio en Venezuela bueno en el caso de Venezuela que decir por ejemplo para los compañeros periodistas que están ejerciendo el periodismo de una manera infrahumana porque porque son perseguidos porque no pueden informar porque son maltratados algunos de ellos torturados no sabes lo que significa en un país donde no hay agua no hay electricidad a cada rato hay unos apagones verdaderamente espantosos que no hay alimentos que la gente tiene hambre que protesta porque no tiene gasolina para movilizarse todo eso y con un gobierno una guardia nacional unos poderes al servicio de la violencia y de la persecución de la verdad ejercer el periodismo de esas condiciones fíjate ayer me llamó un periodista amigo para una una sección que tiene que con una persona como yo es la única que puedo en la que puedo participar en Venezuela por la censura absolutamente férrea que hay por un periodista extraordinario inteligente como es Román Norsinsky y entonces se llama la sección se llama La Rocola y es para que uno diga cuál es la música preferida y entonces ver si uno tiene afinidad porque tal canción si está asociada a tu vida si está asociada a la primera vez que te enamoraste etcétera claro y lo sorprendente era que aún así todo pudimos meter una o dos cositas intermedias cuya lectura sí podía ser crítica pero que hubo que hacer realmente un ejercicio de saltimbanquismo proviscioso para poder hacerlo así que no hay nada que celebrar pero sí que admirar a esos periodistas que están siendo perseguidos que les quitan los equipos muchos de ellos son muy jóvenes y nuestro abrazo nuestra admiración y nuestro apoyo y el deseo ferviente vamos a dejar una esperanza yo a pesar de todo lo malo que hemos dicho que es verdad todo lo que hemos dicho tengo una fe enorme en que no puede ser de que nada dura tanto tiempo de que hasta los criminales los dictadores más férreos más imposibles de combatir fueron sacados del poder Maduro no va a ser la excepción yo lo único que pide a Dios es que me dé vida para ver a una Venezuela libre así será nada es para siempre ya escucharon a Marta Colomina periodista muy querida en Venezuela por un gran sector que obviamente está en contra del régimen de Nicolás Maduro le queremos dar las gracias Marta a ti a ti me digo fue un honor para mí estar contigo y bueno a todos los que la vieron a ella la pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube si ustedes no se han suscrito por favor háganlo suscríbanse activen la campanita de las notificaciones si les gusta nuestro programa denle like y dejen los comentarios les recordamos que este programa llegó a ustedes por cortesía también de la tienda de Bluewell la ballenita azul estas son las tazas para papá que están promocionando en estos momentos porque este fin de semana es el día del padre así es que vamos a llevarle un café a papá con las tazas de la tienda de la ballenita azul de Bluewell nos despedimos hasta la próxima emisión muchísimas gracias por estar con nosotros con las tiendas